Y la nota del día. El señor López Obrador... No, no, no. Ya se mandó a sus 3 de 3. ¿Gana 50 mil pesos al mes? Pero no es dueño de nada. No es dueño de nada. Como el Puma. Dueño de todo, dueño de nada. Como José Luis Rodríguez, el Puma. Dueño de todo, dueño... Híjole, ¿sabes qué? Sentí un golpe en la panza. Fíjense lo que voy a decir. Me voy a atrever a lo primerito que sentí. No sé si es correcto. Pero dije... La Casa Blanca es un escándalo. Si realmente... Supiéramos de las propiedades, dinero, financiamiento... Del señor... Del rancho... Allá. El que está en la chingada, porque así se llama. Bueno, más bien se llama. No está allá. Sería diferente. Igual de escandaloso, ¿eh? Voy a decir algo y... Estoy pensando en voz alta. Y sé que me van a decir cosas feas. El que desde el principio está sentado en su pose de divo o de diva, al cabo es congruente con sus tarugadas. Pero el que está con el pueblo y dice cobrar con la mano izquierda, pero en realidad cobra con la derecha, ese no es congruente. Ese da más terror. Ahí la dejo. Ahí la dejo. Ahí la dejo.